La protección de la Tierra y otros planetas frente a los asteroides es crucial. Descubramos juntos los escudos naturales que nos defienden. El campo magnético terrestre, generado por el núcleo, desvía partículas del viento solar salvaguardando nuestra atmósfera y superficie. La magnetosfera, esa región protectora, interactúa con el viento sol actuando como un escudo contra partículas y radiación dañina. Júpiter, con su enorme gravedad y órbita exterior, desvía asteroides hacia trayectorias más seguras, protegiendo nuestro sistema solar. Urano y Neptuno, a pesar de ser menos conocidos, también juegan un papel crucial en la alteración de las trayectorias de asteroides cercanos. La NASA, a la vanguardia en tecnologías espaciales, ha desarrollado el impacto cinético, como la misión DART, para desviar asteroides con precisión. Además de las misiones actuales, se exploran opciones futuristas como el uso de láseres o incluso impactos nucleares para proteger nuestro planeta de amenazas cósmicas.